Babys, el día de hoy vamos a plasmar nuestras huellitas en un lienzo. Eso... Eso... No muevas, hijo de Dios. ¿Qué tal, babies? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Babys, el día de hoy vamos a plasmar nuestras huellitas en un lienzo. O sea, aquí en esto, en esto. No sé si vaya a alcanzar nuestras huellitas porque... Bueno, la mía sí porque mi mano es chiquita y la del bebé también. Y la del Romer no sé porque... Una más grande que la mía. Como ustedes ven, pues ya estamos aquí en la casa nueva. Entonces vamos a tratar de poner aquí los recuerditos. Como él tiene bastante espacio ahí, entonces en una de esas se ha de caber para poner esto ahí. Ay, no sé si nos vaya a salir bien. Vámonos a poner la huella, papi. Vámonos a poner la huella. La huella, la huella. Ya. Miren lo que le hizo hacer la mamá de mañana. Mentira, yo no lo hice hacer. Miren lo que le hizo la mamá. No puede cuidarle un rato. Pero si él también está ahí. O sea, ¿por qué? Él también puede cuidar. Ya. A ver, pon tu mano un ratito así a ver si cabe tu mano aquí. Sí, sostiene una mamá, sostiene. ¿Y del bebé va a ir aquí en medio o qué? Por eso. Sí me supongo, ¿verdad? ¿De él iría aquí o no? No. Ahora la cuestión es qué color le hace. Pues le hacemos un solo color o un color diferente cada uno. Ya, ya elegimos el color. Vamos a hacer azules para nosotros. Voy a hacer yo la primera. ¿Y cómo? Bueno, ya tengo casi mi mano todita pintada. Sino que le estoy poniendo más para que quede bien marcado la mano. Ya, ahí, Sara. Ahora hazle. Así no es cierto. No muy abierto. Cerradito. Y ya le rompe. No lo veo yo. Más arriba. Más. Ahí. Ahí. Ya le aplasté, ya. Pero sí se ve, ve. Esto no. Esto yo no. Es que mira, es que no le he puesto en todo el dedo, ve. Ya. Ahí. Ahí parece, parece mano. Pero ya, ya está, ya. Ahora sí, ya te toca, te toca, te toca. En la granja de mi tío. Él sí va a poder pintar bien porque está con la derecha. Esto es fácil y sencillo. Solo tienen que poner donde va a topar la mano. Nada más. No tienen que pintar toda la mano. La verdadera magia, la verdadera mano. Están listos, señores y señores. Prepárense porque aquí va el gran pintoresco Francesco Maldini. Veo, aquí está Leonardo Davinci, señores y señores. Así que pegas, pero parece a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de atrás. ¿Ahí? Sí, yo digo ahí. ¿Sí? Sí. En la granja de mi tío. Mele, como salió fiero. ¿Sí salió? Tranquilos, tranquilos, para todo hay solución. Eso ya parece en esqueleto, Dios. Es que así tiene que salir, como esqueleto. La verdad, así tiene que salir. El mío ya no le aquí entonces. La verdad está vacísimo. Pero yo sí la aplasté. Solo ahí, nada más de eso. Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca. Bueno, como yo sé que él se va a manchar, le vamos a poner un mandil. No sé si le quede, pero esto ya... A ver, niño, ven para acá. Eso. Así vamos a trabajar. Ya, ustedes cojan esto. Ya he hecho mi mano deforme y ahí... Ahí está marcadito. Ni topo yo tus dedos, solo aquí topo yo el dedo. Pero mira, ahí no tengo... ¿Qué entiendes? El dedo. ¿En dónde? ¿Aquí? Sí. Así estaba. ¿Yo qué culpa tengo? En delante estaba fiel, fiel. Está como que parece mano. Ojalá que se deje porque no le gusta. Mira, ya estaba echado también de azul ya. Vamos. Ahora sí, te toca, papi. Dame tu mano. A ver. Sí, ponga así, papi. Sí, así. Así, eso. Sí, mira, mira. Vamos a cantar. Ve. Eso. Eso. Eso, eso. Coge, coge. No pasa nada. Eso. Ocho, ocho. Eso, ve. Coge tú mismo, tú mismo. Eso, eso. Presiona así. Así, así, así. Aquí vamos a poner, papi. Aquí. Ve, ve. Pero hazle que se abra su mano. A ver, papi. Abre tu mano. Abre, abre, así. Así. Y eso. Eso. No muevas, hijo de Dios. Ya, 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 ya. Ahí está. Más o menos quedó, pero ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. O sea, más o menos quedó. Toca rellenarlo. Haga lo suyo, Da Vinci. Da Vinci. Le vas a manchar con eso. Quiero limpiar. Pasa, tranquilo. Después ve, ve al Da Vinci. Ya, le hice el super arreglo. No vale arreglar más, ya. Ahí no más vale, ya. Sí está, ahí está, pues sí está pasable. Este es su dedo gordo. Sí, amor. Es que le hizo así. Es que le hizo así, ajá. Pero sí ya no valía el corregir. Ahí sí, pues. Bueno, ahora sí ya vamos a escribir los nombrecitos. Miren, así quedó, más o menos. Bueno, pues ya hicimos el intento de querer hacer con el pincel, pero se ve así super feo. Entonces, no, miren, miren cómo se va a ver. Se va a ver feo. Entonces, la vamos a hacer con la pluma. Chis, ¿por qué pon cara? Yo le puse porque me sobró espacio. Ahí está, así quedó. Miren. ¡Vamos, digo papi, vamos! ¡Vamos, terminamos el dibujo! ¡Vamos! Ya, este es el dibujista. Bueno, ya hemos terminado. Se dibujó. Y a la final quedó amarillo, azul y rojo. Literal, o sea, este es naranja. No creerán que es amarillo, por si acaso. Ya, pero así quedó, miren. Qué bonito. Vamos a poner lo que se seque por ahí adentro. Ahí está, ve. Ve, ahí se ve bonito. Este es el primer cuadro de la casa nueva. Más abajo, es loco. Y arriba está. Y no se ve nada mal, ve. Se ve bonito. Ya no. ¿Sí quedó? Ahí está. El primer cuadro de la casa nueva. Miren, ya estamos poniendo el primero. Y está bonito, se ve bonito. Ahí vamos a dejar que se seque y ahí que se quede. O si no, ya lo van a mover por otro lado. Pero ya no importa. Hasta mientras va a estar ahí. Sí me gusta a mí. ¿Qué tal se parece a ti? Está chévere, loco. Sí, queda bonito. Estás rando, te veo la risa porque están así. El tritorio es más chévere. Se ve súper. Así que si ustedes también pueden hacerlo en casa, háganlo porque es súper fácil y sencillo de hacer. Pueden hacerlo con sus perritos, porque he visto también que lo hace con los perritos, con los gatitos. O sea, con lo que ustedes más amen. O sea, con tu ex, con lo que más amen dijo. Con lo que más amen dijo. ¿Vos sabrás qué perra agarras? Ahí sí, yo no sé. Mascota, pero. Nosotros tenemos a la albina. Ajá, nosotros tenemos a la albina. Y en otro video vamos a hacerlo con la albina, agregando la albina. Sino que así está muy chiquita, entonces ya no cabe más. Sí cabía. No, pues es que las patas de la albina son también grandes. Pero bueno, ya. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Así que no olviden, háganlo ustedes también en casita. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.